¿Alguna vez has tenido una experiencia cercana a la muerte? Si es así creo que esta historia te gustará. Todo comienza cuando mi familia y yo habíamos salido de paseo. Solemos salir muy poco así que ese día era una ocasión especial. Era el cumpleaños de mi abuelo. Fuimos a un parque donde ordenamos unas hamburguesas. Curiosamente ese día había un espectáculo de payasos y de magia. La verdad no me llamaba la atención. Así que era normal ver a chicos vestidos así pues no estaban lejos de donde nosotros. Para este momento había sido un excelente día. Habíamos comido y pasado un momento agradable. Oh. Al menos eso era lo que yo pensaba. Al salir del restaurante íbamos a tomar el autobús de regreso a casa. Pero no habían disponibles por el horario y lugar. Entonces para hacer tiempo en lo que habían más disponibles. Decidimos ir a esa función de magia y payasos. Pero oh sorpresa. Las entradas se habían agotado. Entonces decidimos ir a las mesitas que estaban en el parque. Como era de esperar si yo compra un algodón de azúcar. Esas delicias que se derriten en tu paladar. Pero me sentía algo raro. Tenía un resentimiento. Cuando llegó el autobús decidimos subir. El conductor nos dijo que lo esperáramos ya que tenía que indicar que ya había regreso a la estación. Entonces mientras esperábamos por la ventana 6 a un chico que nos dirigía la mirada determinadamente. Era algo incómodo. No sonrió. Iba vestido de payaso pero estaba sentado. Cuando se levantó vimos que esa persona tenía unos pies tan largos como si fuera Slenderman. Entonces empezó a caminar acercándose lentamente. Mi familia también se percató de esto. Entonces solo estábamos atentos a ese sujeto que en paso de largo al autobús siguiendo caminando por la carretera. Pero mi familia no vio que empezaba a venir para acá alguien sin rostro con una túnica negra con un artefacto que era similar al rejuvenecedor de Steven Universe. Entonces esta persona avanzaba dando saltos al mismo tiempo que ese rejuvenecedor y va dando vueltas cortando todo lo que estaba a su alcance. De pronto desapareció y cuando miré al frente del autobús, él ya estaba dentro del mismo. Entonces recuerdo que él se acercó a mí lentamente. Mientras se acerva empezaba a relajarme por alguna extraña razón. Entonces se sentó encima mío y puede ver su rostro. Al mirar sus ojos quedé hipnotizado. Sentía una enorme tranquilidad en mi pecho. De pronto perdí la noción del tiempo y de lo que me rodeaba. De pronto todo se puso negro y escuché gritos al igual que se hizo una mano ensangrentada tratando de... ...resgar algo.